Los inexplicables adeudos a los maestros michoacanos. Desde hace algunos años la problemática del Magisterio Michoacano, en relación con el cumplimiento a sus condiciones laborales, se ha visto seriamente afectada. En el último periodo de gobierno no únicamente no se logró resolver, de modo contrario se agudizó, de forma tal que cada fin de año se esperaban las movilizaciones como una manera de ejercer presión y lograr que finalmente se le realizaran los pagos de vengados. Muchas han sido las explicaciones que han dado las autoridades con relación a este gran problema y todas, sin embargo, son limitadas, incompletas y hasta confusas. Es decir, que con la información que contamos no se puede entender la gravedad del asunto, no es posible una comprensión correcta y no es factible llegar a conclusiones de fondo. Como muchos aspectos de la vida educativa, seguimos teniendo información poco clara que hace del sistema educativo una especie de caja negra que evita que podamos conocer de fondo los problemas y, en consecuencia, buscar alternativas de solución. Es el caso de falta de pagos por una gran cantidad de conceptos, entre los que destacan salarios, prestaciones y maestros eventuales. En días recientes, desde el gobierno del estado, han puesto en circulación una información que desde mi punto de vista es imprecisa. Hoy, solo por ejemplificar, retomaré un dato que pueda ayudar a ubicar la gravedad del problema. Pues en él se señala que en el año de 1996 había en la entidad un total de 9.406 maestros estatales y para el año 2015 esta cifra creció a 31.964. El presupuesto de atención para esa cantidad de maestros en 1996 era de 394 millones y para el año 2015 la cifra era de 10.000 millones de pesos, lo que resulta ampliamente cuestionable e inexplicable. Por un lado, la planta docente creció tres veces y el presupuesto creció 25 veces. Con ese crecimiento desproporcionado, se esperaría una atención que tuviera un impacto 25 veces más fuerte. Como podemos observar, se trata de ubicar con mayores elementos la problemática educativa, que el nuevo gobierno tenga claridad para poder implementar nuevos programas y proyectos que ayuden a elevar el nivel educativo de los michoacanos. Hasta hoy solo tenemos datos confusos, poco claros y con ello poco se puede hacer. Muchas gracias.